¿Qué es la producción de las especies? En realidad van las dos cosas de la mano, no solamente la importancia de la producción para tener los árboles en stock, sino también la promoción y todo el trabajo que venimos haciendo, no solamente en la producción de las especies, sino también en todos los servicios y por ahí en el asesoramiento post-venta que nosotros podemos tener, en el cual al productor no solamente tratamos de ofrecerle el plantín en sí, sino que tratamos de ofrecerle el manejo que le tiene que dar, la época correcta del plantado, cómo plantarlo, entonces hacemos un servicio más integral. Este es el momento más importante para ponerse en contacto con nosotros, nosotros obviamente recomendamos hacer la plantación en la primavera, así que este es un buen momento para empezar a planificar y comunicarse con nosotros para hacer, por ejemplo, lo que nosotros hacemos generalmente son compras anticipadas, entonces el productor puede realizar la compra ahora, fijar el precio y fijar las plantas y después en la primavera cuando comience a plantar, venir y retirarlos del vivero. Principalmente el beneficio está por compras en cantidad, eso generalmente se hace descuento por compras en cantidad y principalmente para los socios de la sociedad rural y también tenemos convenio, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entonces todos aquellos ingenieros agrónomos que tengan su matrícula al día, estén inscriptos y demás, pueden comunicarse con el vivero y tener los mismos beneficios que si fuesen socios de la rural, por ejemplo. El vivero se encuentra en el predio de la Escuela de la Familia Agrícola en Colonia Carolla, actualmente somos cuatro los que estamos trabajando todos los días, hacemos desde la recolección de semillas, porque el vivero cuenta con un banco de semillas, hacemos la recolección de las semillas hasta la producción de los plantines y todo el mantenimiento general del vivero.